En San Francisco reabrirán las guarderías municipales, según explicó el Secretario de Salud, Fernando Giacomino, se espera que en una primera etapa se trabaje con el 50% de la capacidad de chicos que se medirá de acuerdo a los metros cuadrados con los que cuente cada espacio. Por el momento se volverá con dos horas nada más, por supuesto que esto se evaluará hasta tanto se puedan internalizar los protocolos y luego se evaluará cómo seguir. Esto decía el Secretario de Salud en conferencia de prensa. Si vuelven las guarderías municipales vamos a tener una reunión de tipo administrativa con todas las directoras que ya están operativamente funcionando. Cada guardería va a tener una cantidad de niños adecuados para su cantidad de metros cuadrados y en la primera etapa se va a empezar con un 50% de los niños donde lo que queremos es probar toda la situación que podemos llegar a tener con esta primera experiencia de los chicos. ¿Qué experiencia es? Con respecto a que van a empezar de 10 y media a 12 y media y una vez que tengamos ya todo aceitado el protocolo y el mecanismo con la temperatura, el alcohol en gel y el cuidado, ya después comenzaremos con otro turno y o con la alimentación porque en la primera etapa seguirá como estuvimos el año pasado, que se le daban módulos alimentarios y no se desarrollaba la alimentación dentro de la guardería y se distribuía como este tema de viandas. Entonces creemos que esa no es la mejor medida de darle viandas a las familias, por ende creemos que por ahora seguirán con los módulos, con los pañales y con la leche y después seguiremos con las otras formas, ¿cierto? Para tratar de llegar a un, por lo menos arrimarnos al 80-90% en el corrido de los meses si la situación epidemiológica de la ciudad lo amerita, ¿no es cierto? ¿Hay fecha para esta repertura y van a abrir todas las guarderías municipales? La fecha es en esta semana, creemos que entre jueves y viernes ya van a estar funcionando, si van a abrir todas las guarderías, la nocturna también va a abrir, la guardería Maestro Aguirre que es la que estaba con todo el sistema de cama va a ser dividida en dos partes y bueno, la idea es que empiecen a funcionar, que cada directivo vea el tema de los chicos que son los más vulnerables o aquellas familias que más lo necesitan y bueno, como te decía antes, si esto, la situación epidemiológica lo amerita, la presencialidad de los otros niños mayores de año y medio, porque tienen dentro de los protocolos que tenemos esa lacuna, tiene que ser el chico deambular, no puede ser el bebé que vaya en brazos ni nada y ese, bueno, si lo amerita y la situación epidemiológica está bien en la ciudad, bueno, irá otro grupo de 8 a 10, se limpiará toda la guardería y el otro grupo entrará de 10 y media a 2 y media y cuando veamos que esto va refuncionalizándose, bueno, ahí pondremos a la alimentación también.